Antes he estado en IBM, en SAS, en Xperian, para que veáis que es un poco el background anterior de mi trayectoria, lo que vengo yo haciendo, soy matemático, tengo dos masters, uno en la tecnología y otro en estadística aplicada, y lo que hago es todo esto de aquí abajo, hablaremos de todo eso. Aputaros mi linker y si queréis, pues no sé, con curiosidad, no hago spam, publicidad naturaliza, no hago hasta Twitter, no busco followers, pero bueno, no está de más en tener referencias de qué hay por ahí, en el mundo de la analitis, porque bueno, ahora veréis. Y a ver, vamos a ir poco a poco navegando por la diapositiva, por supuesto cortadme todo lo que queráis, se trata, ya os digo, de transmitir información que conseguiréis de valor, y si le damos un toque recreativo, mejor. Ya iremos viendo, luego hacemos una simulación de un modelo, con datos por supuesto inventados, todo esto está inventado, son datos disponibles en la red, he sacado ejercicios de libros, de apuntes de por ahí, disponibles, ejercicios incluso, o sea, está todo inventado, ejercicios incluso, pero creo que si no los he sacado del ejercicio disponible en un libro, pues es que me los he inventado yo directamente, ahora veréis, para cuadrar unas cosas y que le saquemos más beneficio al estudio matemático que le hacemos, ¿no? Entonces, haremos luego una simulación si da tiempo, o en función de vuestras preguntas, o en función de vuestros perfiles, porque a través de las escalas que vais poniendo, si alguien está, pues no sé, preguntando mucho sobre cuestiones más técnicas, a lo mejor no es el foro y no es el momento, pero podríamos entrar en detalle. Si queréis que lo veamos desde un punto de vista más comercial o más de negocio, pues también haré referencias a ello, y bueno, pues cortadme allá donde queráis. A ver, uno de los bloques en los que, bueno, bastante mucha gente, si para, esperar, esperadmos, recueco, sí. Bueno, a ver, supongo que estáis aquí, pues por, es un Meetup, Meetup tiene un valor de conocimiento, de aprender cosas, y probablemente pues también estaríais interesados en, si no es aquí otro sitio, o con mayor o menor medida, pues interesados en hacer un máster de esta emprendedura. Ese máster tiene un nombre, Big Data y Analytics, y muy probablemente, muchísimos de vosotros estéis enfocados en Big Data. Está más de moda, es lo que copa los titulares en las noticias, bueno, hablaremos sobre qué representa Big Data ahora mismo, ya está, ya ha calado suficientemente en la población para que tengáis una idea, una noción bastante profunda, y sin embargo hace 4 o 5 años, pues no hubiese visto las aplicaciones. Bueno, ahora veremos, pero no digo que no sea importante, por supuesto eso mueve el mundo, y por supuesto el máster está centrado en una gran proporción en el Big Data, y eso conlleva pues programar en lenguajes o en software especializados que te procesan esa cantidad inmensa de datos en tiempo real prácticamente. Muy bien, pero también hay una coletilla que no es menos importante, que es y Analytics, es decir, el máster es Big Data y Analytics, Big Data, Big Data, Big Data, pero ¿qué hay del Analytics? Eso es el propósito de esta charla. El Analytics sin el Big Data sí se entiende, el Big Data sin el Analytics no. No significa que el Analytics sea mejor, insisto, simplemente es un apellido que es fundamental, porque tú puedes tener un montón de datos, pero ¿cómo le sacas el valor? De ahí la expresión, el valor de Analytics. Me explico, no sé si vosotros estáis aquí ahora identificando, o sea, si os estáis identificando con algún cuadro de estos, alguna foto, si hay mucha reunión, pues a lo mejor, puesto vuestro perfil, a lo mejor sois managers de alguna empresa gorda, entonces, bueno, pues podéis requerir un punto de vista de más interpretación de negocio. Pues mira, aquí está. Por supuesto, pensar hay que pensar en tres estados, tendría que ser gestión. Un gestor ahora mismo, un manager, no puede hacer nada en el mundo de Big Data y Analytics si no baja al mundo en el que nosotros trabajamos, o lo que damos en el máster, o lo requerido por un Data Scientist. O sea, no puede ser manager si en realidad no tienes los conocimientos de los cuales vamos a hablar hoy aquí. Entonces, por eso están puestos estos dos. Al fin y al cabo, un ingeniero de datos, que es el que procesa toda la información, la estructura, la ordena, busca tablas, y las ensambla, y filtra, y quita publicados, y pregunta qué variable puede ser interesante para incorporarla, y custodia en bases de datos, no sé qué, bla, 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 pues también tira de Analytics. El consultor de visualización es un rol que últimamente se ha puesto muy de moda. Estoy dando un poco pinceladas de cómo ubicarnos para saber, para que vosotros sepáis en qué sector os podéis identificar más. Entonces, si sois manager, si no habéis tocado nunca un, iba a decir una palabra otra, número, porque ya me ha avisado lunes que no puedo ser exclusivo como para decir puñetero ni siquiera, si no habéis tocado puñetero número, entre comillas, lo digo con exclusividad, no con ganas de ser respectivo, pues tenéis un perfil en el que no es completamente fundamental el saber términos como red neuronal convolucional. Bueno, pero tendrán que saber para qué se usa. Entonces, estos dos, con corbatas, necesitan bajar a ese mundo, aunque sea por prestaciones de que ofretan. En un ingenio de datos, por supuesto, también. En un consultor de visualización también. Hay herramientas ya muy sofisticadas, y eso es un rol que en LinkedIn, si echáis un vistazo, es un consultor de visualización, pues hace cuatro años no existía. Y bueno, pues al fin y al cabo, ya sabéis que aquí se manejó software, o sea, trabajaréis en empresas en las que vais y no haréis mucho, no veréis mucha fórmula, digamos. No veréis mucha fórmula, no haréis muchos procedimientos secuenciales, o demostraciones matemáticas o argumentos parecidos ni de coña, ¿no? Entonces, bueno, pero esto existe, que hay que picar. Alguien sabe mucho de Java, porque Java no se usa, pero alguien a lo mejor sabe mucho de Python y Python está al día, ¿vale? Pero nosotros estamos aquí, ¿vale? El análisis es esto, es construir fórmulas, construir procedimientos, y sobre todo interpretarlos y explicarlos, ¿vale? Bueno, aquí tengo otra que es muy parecida. O sea, no sé tampoco dónde podéis incluir, pero nosotros estamos aquí. No es que eso, a ver, no asusta, que nadie piense, pues el análisis se acabó para mí porque yo no soy de fórmulas, no. Esteis donde estéis, tenéis que profundizar ahí. Aunque solo sea por entenderlo, o solo sea por la que sirve, o aunque no disfrutéis navegando a través de ellas, ¿vale? Ahora veréis un poco el, 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 la aplicación en función de, de, con qué es esto lo sirve y lo sirve más. Recordad que aquí estamos hablando de análisis. ¿Qué es el análisis? ¿Para qué sirve, ¿vale? Bueno, pues sirve para dar respuestas a estos señores. Desgraciadamente, hoy en día, siempre se acude al Big Data hasta para rejeitar una panadería. O sea, vamos camino de que hasta una panadería va a tener Big Data y va a simular que tiene Big Data. No, lo que tienes que saber es a lo mejor a qué hora tus clientes vienen y compran más, qué productos compran complementando a otros para hacer ofertas, cosas así. Eso hasta una panadería lo pueden tener. Y eso no es Big Data, eso es analítico. Bueno, ¿y qué es el análisis? Bueno, pues analítico, mirad que está, esta definición me parece súper acertada. Un data scientist es, bueno, es alguien que es mejor que en estadística que un ingeniero y alguien que es, y, 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 bueno, como que tiene las dos patas y siempre es mejor que uno en otro lado. Vamos, resumiendo. Porque todo lo que dice esto de aquí, en Machine Learning, la Analytics es estadística, ¿vale? Todo. O sea, no pasa que le llaman de Inteligencia Artificial o Machine Learning, pero en realidad es estadística. O visto así, mira, esto son fórmulas estadísticas, que sí, que sí, que es estadística y las estadísticas matemáticas. Entonces, no podéis ir a ningún sitio sin, por lo menos, tener opciones básicas de que va todo este asunto, ¿vale? Ahora, que luego en el Machine Learning sois comerciales, pues tendrá menos peso la batemática. Que sois programadores o que sois arquitectos de datos, por supuesto, arquitecto bidata, pues por supuesto tendrá menos peso. Pero es absolutamente fundamental que alguien disponga de conocimientos de Analytics, ¿vale? Que a fin de cuentas es estadística. A ver, un poco para hablar del máster. Si el máster fuese esto, para formaros como Data Analyst, bueno, el máster o cualquier rol que desempeñe en las tareas estas de las que os estoy hablando. Arquitecto de datos, ingeniero de datos, consultor de visualización, consultor de riesgo, consultor de negocio, data scientist, consultor a palo seco, comercial, manager, cualquier historia, si estás aquí, necesitas tener conocimientos de todo. Es como que solo sea por saber las prestaciones o hasta dónde llega el alcance de cada una. Es decir, por ejemplo, en el máster, si no os suena, da igual, pero Spark, Hadoop, son conocimientos fundamentales que luego tenéis que desarrollar mucho en materia de ese software. ¿Cosas? Perfecto. Pero hasta un manager tiene que saber hasta dónde llega. Sí, también hay algoritmos avanzados, también hay visualización, como os decía, pero mirad, esto es igual de importante que el resto de... Entonces, en esta charla vamos a hablar un poquito... Mirad aquel cómic que os he puesto, ya lo estáis leyendo, lo voy a dar que lo lea yo, pero en realidad dice, no tiene sentido estos datos. No tiene sentido... Vamos a coger la estadística. Porque aunque tú veas datos, datos y datos y datos, en realidad tienes que transformarlo en parámetros y en modelos que te predigan cómo va a ir tu negocio y tienes que ofrecer unas garantías y unas fiabilidades para decir, mira, esos datos que en teoría eran incomprensibles. O sea, tablas, 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 millones de datos, millones de fórmulas, o sea, perdón, millones de registros, miles de columnas. Entonces, ¿cómo exprimo eso? Y digo, mira, este valor es 8. Y con ese valor, yo te digo que tu tendencia es mala. El mes que viene vamos a tener peores resultados. Entonces, vamos a cortar por aquí, vamos a hacer un score de manera que quiera un ranking de todos estos registros, de todos los peores, y vamos a ver cómo funciona. Y ahora eso aplicarlo a bancos que quieran financiar o que quieran cortar el servicio que están prestando a sus clientes. Industrias del sector energético. Industrias que quieren detectar fraude. O empresas que quieren detectar fraude. Empresas de marketing que necesitan saber si sus clientes, cuando reciben un correo, bajan con el scroll hacia abajo y pican en una foto y saber si eso tiene una propensión. O sea, con eso detectan una propensión a comprar más servicios de los que le ofrece la compañía. Es decir, tú puedes estar navegando por la tele y a lo mejor ellos dicen, con y, pues mira, Netflix. Bueno, ahora hablaremos de Netflix, pero Netflix obviamente se sabe, es conocido y son pioneros en este asunto de análisis. Se sabe que con toda la confidencialidad y con toda la protección de datos que está vigente, por supuesto, pero saben tus apetencias, saben tus gustos. Entonces, te pueden ofrecer cosas que saben de sobra con antelación que son de tu interés para que piques, las compres y nadie más dinero. De eso se trata de la análisis. Entonces, claro, ¿cómo decides tú que hay una propensión del 92% de que una persona, eso os lo pone en Netflix, pues de que una persona diga, joder, hay un 90% de que me compre esta película? La suscripción sigue. Por tanto, 15 euros más al mes. ¿Cómo se cataloga ese 92%? ¿A quién le envías eso y a quién le envías otra cosa? ¿Cómo echas cuentas para saber que ese cliente sí cuentas con el mes que viene, pero otro no y por tanto tienes que hacer una oferta cruzada? Son tantas cosas de aplicación de esto que, veis, mucho mi gata. Fijaos la cantidad de datos que voy a decir. Se quedan cojos y luego no hay una interpretación. Entonces, ¿esa interpretación es esto? ¿Esto es lo que da nombre a la charla? Esos señores, bueno, ellos son muy friki. O sea, yo soy matemático y yo tengo ídolos en la vida. Son un poco raros, o sea, Juan Tabarín es uno, Paco Martínez es otro, pero cualquier jugador del Madrid ha sido esa gloriosa camiseta a lo largo de su gloriosa historia, pues también. Pero también, también lo matemático. Entonces, a ver, ese señor es Newton y este es el del cometa Halle. ¿Vale? El de, supongo, son el del cometa Halle. Esta historia, yo creo que resume perfectamente lo que es el anamilis. Tú cuando vas a reuniones, tú llevas tus parámetros, bueno, dependiendo la audiencia, dependiendo la empresa, pues vas con más carga matemática, menos, con más tiempo disponible para hablar o menos, con una presentación, no simplemente un dato a viva voz. Hay un índice de diferencias, pero siempre te expones a que te digan no me lo creo, o no me lo creo, sino me lo tienes que demostrar. O sea, ¿cómo voy a cambiar toda mi política de contacto con todos los clientes? ¿O cómo voy a cortar por aquí? Y voy aquí, voy a echar a esos clientes, no voy a aceptar sus peticiones, sus, o sea, voy a dejar de ser, voy a hacerles que dejen de ser mis clientes. ¿Cómo? Haces el corte y dices, este sí, este no. Cuando vas a subir una cuota de pólizas, o lo que sea, ¿por qué te la suben aquí y a otro no? Son cosas que dices, ostras, se la está jugando el tío de la corbata, se la está jugando, y dices, ostras, que espérate, que a lo mejor ahora mi estrategia para que la compañía vaya bien, llegas tú con un dato, llegas tú con un modelo, haces unas predicciones para el año que viene o para el mes que viene, y ¿cómo me arriesgo yo a hacer eso? Necesito que te transmitas una fiabilidad, siempre te interesa, unas garantías, porque te las juegas. Bueno, pues la frase, la frase es una frase que dijo Newton a Edmund Halley, acerca de, pues el cometa, que en su época, el cometa Halley, no sé si no tenía nombre, entonces, ellos sospechaban que iba a volver a aparecer cada 10 años, esperaban, lo veían, y luego ya se indicaron en plan, pero qué trayectoria, o sea, no quiero dar muchos detalles, pero era, y qué tipo de trayectoria lleva ese cometa, y Newton echaron sus cuentas, fijaos, qué sabe alguien, si lo 17, cerca de un cometa que está pasando, echó sus cuentas y salió una elipse, y dijo, estas trayectorias son una elipse, claro, si lo 17, un cometa que pasa cada X años, yo te he vivido hasta este año, o sea, tú lo puedes creer o no, si ya decirle, es una bruja de Agnesi, que es otra curva rara, que es una cosa así, o un cicloide, o un astroide, pues el señor Halley le dice que vamos a hacer igual, en plan, ¿qué me estás contando? La frase, la respuesta es, ¿cómo lo sabes? Y la respuesta creo que es contundente, y eso será el análisis, pues porque lo he calculado, o sea, es pues porque lo he calculado, esto lleva a una rigurosidad, y una, unas garantías, y una solidez matemática por debajo, alucinantes, o sea, es un mundo alucinante de precisión, de decir, joder, me estás otorgado, como lo había dicho Luis antes, ser matemático es algo especial, porque, bueno, aparte de que acabas, y ahora vamos a decir, como yo, no hay matemático que no sienta pasión, eso está claro, entonces cuando descunes toda la paracionaria que hay por debajo, todos los desarrollos, y todo el engranaje que hay, te cuadra también, y ves que eso lo llevas al mundo de los negocios, claro, ¿cómo le explicas tú a alguien que eso existe? Pues la frase, pues porque lo he calculado, esto lleva a una seriedad por debajo, te la voy a explicar, y te voy a convencer, y vas a cambiar tu política de contactos en la compañía, eso es lo bonito del de analitis, porque disfrutas de los datos, de hecho la charla es, sin datos, sin datos, sin la de paraíso, disfrutas de los datos, pero también tienes una responsabilidad a lo que es mal, que sí, que el arquitecto de Big Data te ha empezado a nutrir de datos, y sí, ahí están las famosas 5 Vs, que ya van por 8 V, porque está velocidad, volumen, variedad, valor, veracidad, ¿no? Supongo que lo habéis oído, todas esas 5 Vs de Big Data, tienen que tener valor los datos, tienen que ser veraces, tienen que ser verdaderos, tienen que ser variados, y luego vienen las cosas más importantes, si es que es un volumen brutal, imaginaos un móvil, un móvil está ahora transmitiendo un montón de datos, y esos son datos que se pueden aprovechar, con la confidencialidad y con la protección de datos, entonces fijaos toda la cantidad de datos que hay, y luego por supuesto, tú no puedes estar en un sitio y que te manden información pasadas unas semanas, o sea, quieren información ahora al segundo prácticamente, y hay una velocidad, entonces claro, eso está todo muy bien, pero que luego con esos datos en tablas, el arquitecto de datos, el ingeniero de datos, y toda esa gente, digamos, programadora, han cumplido, pero luego está la labor de la lista de datos, y ese es el que tiene que hacer una segmentación de clientes, es decir, para decir, este grupo es muy bueno, míralos bien, este grupo está descontento, ¿por qué no? pensamos hacer esas ofertas, este grupo, mira, está muy neutral, no hace falta tomar acciones drásticas, frente a ese perfil, puedes hacer modelos para predecir el futuro, estamos hablando de predecir el futuro, mirar al pasado, y porque en base a esos patrones que se van cumpliendo, ahora veremos algunos, pues en base a esos patrones, venga, nos traslado al futuro y me arriesgo, y digo que esto va a pasar, y además te digo la fiabilidad que tengo, y además te digo que mira, en esta franja, esta franja del año, con esta edad, con este perfil, a lo mejor me equivoco más, pero mira, siempre vas controlando el error, no se trata de que sea un error, es una sobreestimación o una subestimación, ¿vale? Entonces, eso es, eso queda todo resumido en esto, pues porque lo he calculado, cuando tú haces un modelo, o cuando haces una segmentación, o cuando haces una estadística ejecutiva, o una visualización gorda, muy profunda, pues tienes que transmitir unas garantías de que lo has calculado y que sos coherente. Bueno, esto es el, ya un poco entrando en detalle, ahora vamos con la parte más recreativa, pero un poco entrando en detalle, si os queréis dedicar a este mundo, digamos que vais a moveros en cuatro bloques. Bueno, vais a responder a cuatro preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? A ver si puedo inferir algo de lo que debería pasar, y en realidad, ¿qué es lo que pase? Pues mirad, pues es esto, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué podría ocurrir? ¿Y qué debería hacer? ¿Vale? Entonces, si tú tienes, pues no sé, trabajas en un banco, en una empresa del sector energético, como decías antes, en una consultora, lo que sea, tú vas a recibir 12 millones de filas y cada uno es un cliente. Y a lo mejor cada cliente tiene, no sé, ochocientas, cincuenta variables, la edad, el número de llamadas al call center, antigüedad, el número de veces que se cortan las uñas por mes, es que puedes tener de todo. ¿Cómo con esa información predecir si de verdad le tienes que lanzar una oferta o no? ¿Y cuándo se la lanzas? Y, en concreto, sobre qué producto y qué fiabilidad tiene. Porque mandar un correo lleva dinero. Entonces, tú mandas un correo, no lo respondes y ya has perdido dinero. A lo mejor en vez de ocho millones de clientes, solo puedes contratar a ocho mil, que son los ocho mil más propensos a contratar no sé qué. Claro, tú puedes decir, joder, pues mira, a la gente joven le ofrezco entrar para conciertos. Sí, eso se sabe. Pero, y los determinados cruces, ¿qué ahora veremos? O sea, hay cruces completamente inesperados. ¿Vale? Bueno, pues eso, recordad, un poco a modo resumen, luego si tenemos más tiempo movemos más cosas, pero un poco a modo resumen, estas serían las cuatro preguntas fundamentales. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué podría pasar? ¿O qué va a pasar? Y después, ¿qué debería pasar? Quiero saber cómo estoy, quiero saber cómo voy a estar y quiero saber cómo debería estar. Hace tiempo hoy, hace sobre, vale, me da igual, eso es fácil, mi lo digo, vale, hay solos, no hay mañana, eso es lo complicado. Entonces, quiero saber qué hay hoy, qué va a hacer mañana y en base a lo que haga mañana, qué debería hacer. ¿Vale? Bueno, pues, a ver, quiero, esto es muy formal, hablaba antes de Netflix, ¿verdad? ¿Qué pasó? Netflix marcó un antes y después en esto del análisis, esto ya hace tiempo, pero desde ello, bueno, de hecho, tengo más datos aquí de... Supongo, ay, pero, supongo que habéis visto House of Cards, ya vamos a ir a hablar con el recreativo, bueno, ¿qué habéis visto? ¿Qué os sonará House of Cards? Si no lo habéis visto, no pasa nada, yo no lo he visto. House of Cards, un producto del análisis, o sea, los de Netflix dijeron, vamos a meter 100 millones de pavos, ¿100 millones de pavos a... ¿a qué? O sea, como sea un pifio, o un modrio, o sea, como la pifie, como sea un modrio de serie, los de jugando 100 millones de pavos. Entonces, empezaron a cruzar datos y vieron que había un determinado perfil de gente al cual podían atacar bien o podían satisfacer bien en cuanto a series. Y ese perfil era, cumplía estas condiciones. Habían visto la peli, o sea, habían visto picos o parámetros, digamos, interesantes cuando pasaban la peli de film, eso sea en el pueblo. Justo esa gente también había visto con bastante propensión películas de Kevin Spacey y luego había una versión parecida de House of Cards en Reino Unido y dijeron, mira, pues espérate, empezamos a cruzar datos y si ahora hacemos que el director de House of Cards en Estados Unidos era, es de David Flinch creo que se llama, no sé si lo pone por allí, pero es el director de la peli de Facebook, lo de Kevin Spacey también decían, vean bien, o sea, ese perfil, ese perfil de gente va a ver esto con más probabilidad porque ya sé que me gusta eso, ese grupo. Y fíjate, si encima me baso en la versión británica, pues como que ya tengo parte del éxito asegurado. 33 millones de clientes, ahora veremos más detalles matemáticos, o sea, esto estoy contando batallitas, pero 33 millones de clientes que obedecían a un patrón. Con ese patrón encima dijeron, espérate, porque si yo ahora genero algoritmos que en base a lo que están viendo ellos, en base a las series que ellos ven, les voy recomendando más, no es que solo los canten, es que encima los perduró en el tiempo la gracia con ellos. Entonces, ¿ves? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Como os decía antes. Y luego, ¿qué debería pasar? Pues es, joder, ¿qué debería pasar con 33 millones de clientes y con todas estas contrataciones que estoy teniendo y todo? Pues yo ya puedo echar cuentas y yo me baso en que tengo que amortizar 100 millones de euros y mira, he hecho cuentas, eso ya es más de continuidad, eso ya no tiene mucha dificultad matemática, pues fíjate, con eso, yo soy capaz de generar dinero. Esto es lo que se lleva ahora hasta en una paradería, lo puedo casi prometer porque va, o sea, cualquier, cualquier, bueno, mirad un poco los datos de beneficio, ¿vale? Bueno, pues esto va a que me haces después, vamos a ir pasando por cosas que, porque alguien dirá, bueno, ¿qué es un, qué es un, qué es un proyecto bitata, un proyecto bitata o cómo se desarrolla todo esto que cuentas de Analytics, o sea, de Netflix o de cualquier otra empresa de Analytics, pues mirad, aquí hay mucha matemática, aquí hay mucha recolección de datos, esta es la parte propia de bitata, digamos que hablando un poco del máster, de lo que os decía, el máster, si fuese todo esto, esto es el núcleo central que es el bitata, ¿vale? Y claro, ahí tienes tus historias de Hadoop, tus data warehouse para joder, alimentarnos de datos suficientemente nutridos, suficientemente interesantes para que el juego salga y todo, pero nada, y lo rodea. Estas fórmulas, si queréis lo contamos un poco en ese detalle, pero son fórmulas que cuentan, por ejemplo, si un tuit es positivo o negativo, y alguien dice, ¿cómo? Yo podría contar la media de una cosa y es, qué bien, fácil, pero ¿y cómo sabes si un tuit es positivo o negativo? Porque a lo mejor están hablando de ti, tú eres una aerolínea y están hablando de los retrasos frecuentes. Entonces, tú puedes mapear Twitter y saber si te están currando y si están hablando de un servicio de cliente muy bueno o de un servicio postventa muy bueno o de un servicio complementario de alquileres de coches muy bueno, pues tú necesitas saber si están hablando bien o mal y no es que tú leas 40 tuites, es que a lo mejor tienes 40 millones al mes. Entonces, necesitas procedimientos automatizados en código que te barran esos tuites y te autonen unos scorings a cada palabra y te digan si el de verdad tuit es positivo o negativo y si es negativo, pues a lo mejor te toca contactar con el cliente y decirle oye, ¿por qué? ¿vale? Entonces, bueno, por supuesto, luego, ¿cómo explicas todo eso? ¿Cómo explicas todo eso? Pues, necesitas una visualización que la entiendas tan buena y luego, por supuesto, con las fórmulas. Ahora no nos detenemos en esto, pero, en lo que os digo, bueno, esta frase me encanta porque, esta frase me ha, pues tú, te quedas como Dios. Cuando ves una reunión y dices, yo solo me fío de las estadísticas que yo mismo manipulo, no sé si es un paráctico de la Segunda Guerra Mundial, pues no he hecho un chileno, un ministro británico de la Segunda Guerra Mundial, oye, tengo 79 años de la Armandía, de que no quiero un homenaje a eso, porque tiene que ver la analitis, y ojo, que aquí alguien dirá, joder, pues me estaba encantando todo, pero de repente me ha dicho que no lo inventemos, pues esto es maravilloso, porque aquí manipulas el punto. No, yo no estoy diciendo que se manipula, yo estoy diciendo que las estadísticas son lo que son y luego tú le das la interpretación que más corresponde, o sea, que más corresponde desde tu, por supuesto, y quiero la verdad, aquí nadie vente. Lo único que hay veces es que una explicación más larga a lo mejor está delatando que la estadística no es del todo buena, pero por supuesto, siempre, 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 la verdad, las estadísticas son bien. Bueno, a lo que voy, esto, los que han hecho el máster sabrán, a ver, ahora, algo muy para allá, empieza lo recreativo, empieza lo recreativo, porque, sabéis que esto es una historia que sucede, es decir, a ver, en Eurodisney, la gente va y se han dado cuenta de que los niños descubren algo que los adultos no, pues vamos, estamos ahora mismo virtualmente viajando a Eurodisney, os estoy enseñando esto y os pido que me digáis la diferencia entre uno y otro y diréis, ¿y esto? y es, a ver, esto es la estadística, esto es estadística pura, lo que pasa es que ahora vosotros, bueno, vamos a hablar de esto y ahora veréis la analogía y la similitud con la estadística, ¿qué diferencia hay entre la izquierda y la derecha? ¿ya lo traéis ahora vosotros? porque yo ya os he dado el sermón principal de que, por dónde pueden ir los tiros y ahora nos pasamos a buscar con los datos, con cosas curiosas. ¿Quién me dice una diferencia? Nadie nos acaba, esto ya son cientos, o sea, muchos tiempos, a ver, mira, esa es nueva, espérate, bigote, pues lleva completamente razón, pero no, no es lo que yo quiero decir, pero es verdad, esa es nueva, la puta que un tanto, ya se va, la he dicho a los dos, ¿no? pero muy bien, o sea, entonces ya me dijeron una nueva que ya no me acuerdo, pero, no sé, ¿hay algo más? ¿una regalera? ¿una? Ah, bueno, pues también, sí, la verdadera esa, sí, también, pero no, no sé a lo que me refiero, a ver, ponese la piel de un niño, ponese la piel de un niño, que por eso se lo decía lo de Rodine, ¿qué pasa? El fondo, uno está sentado y uno está sentado. Vale, por ahí van los tíos, lo del fondo también es verdad, pero no, y ella ha dicho algo que por ahí van los tíos, a ver, ponese la piel de un niño, y ponese la piel de un niño es ponese la piel de un tata, David, porque, ponese, ponese, no, no, ponese la piel de un niño, un perro de cuatro patas y el hija de pie. Ahí, ahí estamos. Cuando van los niños a Rodine y ven esto, pensad que el niño ve esto siempre, o sea, un niño de cuatro años, lleva cuatro años de su vida y todo esto, le llevas a Rodine y ve esto, y el bajón lo tiene, pero se hace de pie el bludo, ¿no? Claro, ¿habéis visto como ninguno os habéis dado cuenta? Claro, ya os he ido arrinconando y os he dicho, espera, hay Rodine y el niño, que sí, que hay mucha diferencia, pero un adulto se queda con la sensación de, ostras, es verdad, es decir, te quedas pensando, oye, le caer un poco más y se aplaste, y vaya, y arrastrado, porque ha jugado ahora con la ilusión de un niño, ¿no? Vale, y os decía, ¿qué tiene que ver esto con la estadística? El niño es el data analyst, el niño está viendo cosas que la intuición no te permite ver, eso es un poco lo que nos quiero transmitir con esto. Tú ahora llegas y dices una cámara, un dato, una visualización, un no sé qué, no, no, con procedimientos estadísticos ves cosas que estaban ahí, estaban ahí, pero que la intuición te ha dicho que era lo contrario, y dices, anda, pues vamos a hacer viajes para convertirnos en niños y ver a Pluto de otro modo. Me explico, bueno, esto, ahora, juego con la intuición, porque, a ver, os voy a, ahora empieza un poco la parte recreativa y veis, sin datos no hay paraíso. Aquí somos bastantes, no hemos pasado listas, obviamente, pero si ahora hay una encuesta pusiésemos el cumpleaños de cada uno, ¿creéis que yo llego y digo, yo me juego con vosotros ahora una ronda de cañas a todos, pero una ronda cada uno, o sea, 10 cañas a cada uno? Os lo prometo y me llamáis y yo os hago la, os lo pago y os digo que hay dos que habéis nacido el mismo día. Esto a lo mejor alguno lo sabe y el otro no. Entonces, ¿alguien me creerá? O sea, ¿alguien apostaría contra mí o no? Bueno, claro, decir, no tengo nada que perder porque tú pagas y si llevas razón, pues no hago nada. No, no. Y si no me la pagáis, 20 cañas a cada uno. Mira, yo pierdo 20 por todos los que estáis, pero si no me hago vosotros, si yo llevo razón, me da igual que te caña. ¿Creéis que yo ganaría? O sea, ¿creéis que es una locura que yo apuesto contra eso? Entonces, no sé, más de uno está haciendo así como que a lo mejor le suena. Las cuentas están aquí, por eso las quiero proyectar, pero las cuentas son estas. No es el máster, pero es la explicación de por qué los datos te permiten ver cosas que van en contra la deducción que conducen al éxito. A ver, os lo voy a decir de otro modo. Si aquí estuviésemos 367 personas, ¿no veis que seguro que hay dos que han nacido en el mismo día? ¿Por qué? Porque solo te quedo 365 días, bueno, 366. 367, o sea, si es bisiesto, pues 366. Si en 367, el caso extremo es que cada uno hubiera la jodida casualidad que han nacido en 10 diferentes y llega el número 367 y me llama yo que tienes que estar todos ocupados, se acabó. Tú repites cumpleaños con otros. Lo lógico es pensar, bueno, y si me quedo con 300, la probabilidad ya baja bastante, ¿no? Lo digo de otro modo, si queréis saber cuánta gente tiene que haber para que haya un 50% de probabilidades de que yo acierte con esa coincidencia de cumpleaños, pues más de uno dirá 183, que es la mitad de 366. Y bueno, con 183, y ahí es donde entra ya la matemática bonita, esto no es analitis, pero ya os lo cuento, mira, con 183 personas echas cuentas en base a estas fórmulas y tienes un 99,9999 que te mueres. Entonces, con 183 personas es altamente probable y así 100% que tengas. Solo con 23 lo consigues. O sea, solo con 23 tienes un 50%. Fijaos que vosotros sois más. Entonces, yo hubiera ganado. Hay muchas más jugadas de estas. Si tenéis un papel, por ejemplo, veo que muchos habéis doblar el papel por comodidad. El papel era un grosor de lo que fuese. Si lo habéis doblado, ¿cuánto es el grosor? Si lo habéis doblado, pues el grosor es el doble, ¿no? 0,1 milímetros ahora se dobla, son 0,2 milímetros. Volved a doblarlo. Ahora ya es el doble del doble, ¿no? Si lo doblaís 54 veces, como que, claro, a ver si ahora alguno va a empezar a doblar el papel y eso, no vais a poder hacerlo 54 veces, pero imaginaos que podéis hacerlo 54 veces. ¿Cómo de acuerdo sería el papel? ¿Así? ¿Así? ¿Cómo el techo? Hasta el techo. No sé si vuestra intuición como... ¿Veis? Ahí va la expresión, pues porque lo he calculado. Ese grosor es de aquí al sol, 150 millones de kilómetros, con solo doblarlo a 54 veces. Y decís, ¿cómo? No me lo creo. Bueno, hay un friki que salió al desierto y ahora empieza con una sábana súper picapeta, corre, y a kilómetros, y a un kilómetro, y ahora me ha conseguido una raca 14 veces, o algo así. No se puede, por propiedades físicas, no se puede llegar a tanto. Pero veis como la intuición te dice, no me lo creo. O sea, este está loco. 54 veces y yo me lo creo. Digo, sí, echa cuentas, echa cuentas. Ese es el análisis, pues porque lo he calculado. Entonces, en el mundo de la... en el mundo de la... de la empresa, es... calcula y saca cosas. A ver, esto es... No sé si... No sé si inventarme en del escenales. En el mundo del análisis, en el mundo de la matemática, en el mundo de la ciencia, está explicado todo. Esto, esta ecuación, dirige la... Y ves, esto ya es más avanzado. Esta ecuación dirige el cambio hormonal en hombres. O sea, pero de mujeres, ¿eh? Pero de mujeres. Vale, no es falta que lo entendáis. ¿Vale? No es falta que lo entendáis. Pero, hablando de la intuición y hablando de que todo está calculado y hablando de que hay que conocer todo, voy a proyectar la barata de los hombres. ¿Queréis que la de los hombres es más sencilla o peor? Es peor. ¿Es peor? Bueno, me lo dejas, pero... O sea, ¿Más complicada? No, 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 sí, no sé nada. Más comple... O sea, mira, esto es así de gordo. ¿Crees que la de los hombres va a ser más compleja o va a ser un 6? Es probable que sea 6 y el final 6. Lo peor a la cabeza 6. ¿Estás contento? Un 6. ¿Te vas a dormir? 6. ¿No, no, 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 tienes 6. O sea, no sé si queréis matarte en 6 o esto. Pues puede cambiar la vida. Y veis, esto es porque lo he calculado. Tacata, estos son los tíos. O sea, para que luego digan que las tíos son más complejas. No, no, mirad, pero que es un tío. O sea, un horror. Un inmaduro. Una cosa rara. ¿Vale? Y esto es Analytics. Dejo que hagáis una foto. Para luego vais a llenar a la casa. Y, mira, mira, no sé. No sé de Hadoop, pero mira aquí. ¿No? Entonces, bueno. Y es que Analytics llega a todo. O sea, sin datos no hay para ir, pero os hace el nombre. Ahora nos ponemos un poco más a trastear con cosas del, propiamente, el máster. No sé si sabéis, bueno, lo tiene que seguir, la mayoría de la gente sabe inglés, pero ojo al título del paper este. Básicamente, han estudiado cómo es el efecto de las mareas en el pene de un perfeo. O sea, cómo lo van animando. O sea, ¿quién coño se interesó por eso? Pues hay alguien que estaba en casa un día y dijo, espera, voy a ver, a ver cómo va animando. O sea, añoro, eso es un perfeo. Y es, en base a los movimientos del perfeo, pues al final, no quiero ni imaginar, pero claro, pues tiene una forma ultra aquí en el pirulo del perfeo, o sea, acojonante, ¿no? Entonces, dices que, ¿qué se escapa del mundo de la analitis? Que no esté explicado ya. Tengo más ejemplos, ¿eh? Pero, ¿qué se escapa? Por supuesto, mira, todo está explicado por el mundo del dato, por el mundo de la matemática, por el mundo de la estadística, por el mundo de la física, por el mundo de la ciencia. Lo que os decía antes de los tweets, ¿veis? Esto, paso rápido, mirad, imaginaos que tenemos esos tweets, pues yo digo, ¿positivos o negativos? Pues, MET es matemáticas, luego si queréis nos metemos en detalle, pero estos son fórmulas que dicen, venga, si yo hiciese esto, voy calibrando, es un algoritmo que, bueno, tenéis por aquí, en mayor o menor medida, no hay vallés, lo hayáis ingenuo, míralo, tras, 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 echas tus cuentas, y si el saludo es positivo, no es el momento, no es la audiencia, no es el foro adecuado para ahora, navegar por todos los datos, pero, ¿veis como al final y al cabo estos son probabilidades? O sea, probabilidades condicionadas, y, secuencias, con una rigurosidad y una coherencia, que te están conduciendo, a saber si una cosa es positiva o negativa, y luego coges y contrastas, y fíjate como de los de arriba, leyendo, salen bien, esto es un dato, o sea, es una simulación de cosas que, que, bueno, que yo he ido haciendo ficticias, y fijaos como, de todos los de abajo, lo calabro clavas, y de todos los de arriba, lo clavas, obviamente en la vida real, que os digo que es un justicio, no siempre tienes un, uno que se te escapa, otro que no lo has podido saber bien, otro que viene vacío, y hay muchas más dificultades, pero fijaos como aquí eso, la misma, la misma, la misma matemática, la misma estadística, te permite, obtener ese conocimiento, ¿vale? Bueno, visualizaciones, espero que os digo, bla, 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 visualizaciones, y llegamos aquí, porque mirad, bueno, yo creo que es mejor, venir aquí, esperad, yo creo que es mejor, aquí, mirad, y ya nos vemos un poco en matemáticas, en el máster, no, no, no estoy haciendo publicidad subliminal del máster, o bueno, si es el propósito de la charla, pero yo no quiero enfocar así, vamos a hablar como amigos, de todo, pero cuando yo doy el módulo de estadística, al principio, pues viene gente de todo, viene gente que no ha pisado una pregunta nunca, viene gente que ha hecho un módulo de videojuegos, que yo me he encontrado con alumnos así, y luego la práctica que hice fue fenomenal, viene gente que es doctora, y aún así, bueno, yo os conto el caso, una persona que, siendo matemática, en el, sabéis que hay dos versiones, un intensivo, pero hace intensivo, es por el otro, o bueno, es que lo llaman intensivo al, bueno, uno de lunes a viernes coño, y otro sábados y fines y sábados, joder, que no sea el intensivo ya, claro, es coño, entonces, hay una persona que era matemática, y no aguanto el ritmo de lunes a viernes, dijo, me paso a los fines de semana, porque, hostia, aquí hay chicha, y yo decía, pero si eres matemática, yo decía, ya, pero mira, si me vengo al viernes a sábado, como que tengo que la semana para asimilar, y practicar, y todo eso, y dices, hostias, entonces, en este módulo, damos determinados conceptos matemáticos, a algunos les pillan sorpresa, a otros menos, pero, hay contundencia, y hay solidaridad, la gente que va a encantada, no, está mal que yo lo diga, o sea, podría decir, soy la hostia, no soy, coño, pero, pero, no, no, eso no tendría que decir yo, ni lo digo, sois vosotros, lo que quiero transmitiros, es que, independientemente del background que traigáis, estáis más que capacitados, para aprender, todos los conceptos estadísticos, que te permiten hacer estas cosas, estamos hablando de que, tenemos tweets, y la cargamos positivos o negativos, hombre, pues eso no lo hago yo en mi módulo, pero, la matemática que aprendes, te permite, luego adaptarte a, procesos así, no digo que salgas de aquí, ya lo sepas, pero ya te permite, el tener cierto desparpazo, hacer modelos, a un primer nivel, pues oye, yo doy por ejemplo 20 horas, pues no sales, sabiendo todos los modelos del mundo, pero 20 horas, oye, pues tienes unos conocimientos, con datos ficticios, por supuesto, y con procedimientos, muy dirigidos a esas 20 horas, pero, y teóricos, por supuesto, pero, pero oye, que haces tus píritus con R, que ya vas contando cosas, y luego la progresión es muy extendente, ¿vale? Entonces, uno de esos parámetros, una de esas historias, es el que se llama, suficiente corrección, y si a alguien le suena, pues bien, y si no, pues no, pero veis como aquí, mirad, aquí hay curvas, ahora vemos de qué van, pero ya nos estáis leyendo, pero hay curvas que, van parejas, al crecimiento de otros datos, entonces, tú tienes que ser capaz, de encontrar, un parámetro, que se, permita, a su vez, ir a una reunión, y decir, 0,92, eso es muy alto, créeme, esto pasa, os pongo un ejemplo, sabéis que en Estados Unidos, los Walmart estos, es Walmart, no, como el café azul, ¿cuándo? Haciendo esto, se forraron, domingo por la tarde, las ventas, ah, pues, no lo sé, o vengo con mi libro, friki, si sabéis escribir este libro, o me lo preguntan, ah, sí, pero lo he leído, ¿y en qué va? Y dicen, no me acuerdo, y dice, ya, te pillan, entonces, esto del Walmart, esto ya fue la primera vez que lo supo alguien, si a quien lo sabe, pues veréis, se dieron cuenta los domingos por la tarde, que cuando la gente, o un determinado perfil de persona, compraba un producto, se llevaba otro, y dijeron, qué raro, y fue porque había una correlación, que ahora veremos un poco más detalle, pero decían, joe, es que mira, que hay un parámetro que me está detectando, que hay dos variables, que van parejas, esto es muy raro, no sé si decir ya los productos, venga, sí, domingos por la tarde, hombre, ahí estamos, sí, no lo sabéis, ¿no? Mucha gente no sabe, igual ya cuando se arrastra, y a lo mejor de repente, se va a tomar, y pues no sé, pero ya cuando, perfecto si lo sabéis, de hecho, genial, eh, tíos, o sea, estamos hablando de que, lo que pasaba era que el tío, después de todo el fin de semana, metido, o sea, no digo que esto, o sea, no habla Iván, habla la realidad de lo que pasaba, pues, porque eran tíos, metidos en casa, todo el fin de semana, es, me tengo que pilar de aquí, porque no aguanto, cariño, se han gastado los dodotis, y voy a por ellos, a por ellos, y a beber cerveza, y después, cariño, traigo los dodotis, pero he achufado la cerveza, pues se dieron cuenta, con este parámetro, con este parámetro, o sea, detectas eso, os parece un poco analitis, es joder, que me puedo hacer de oro, porque hicieron ofertas, el pack, pañuelos y cerveza, en ese sentido, o sea, que coño, me voy a dar al bebé cerveza, o me voy a poner yo los pañales, o sea, estábamos raros, pero, pues mirad aquí, esto, es parecido, y esto tiene una correlación altísima, porque esto se trata de mirar, una covarianza dividida, entre la multiplicación, de las especiaciones cínicas, y eso sale un parámetro, entre metros 1 y 1, a su vez, se le vas al cuadrado, y sale un parámetro entre 0 y 1, y eso, es un parámetro, que muestra la variabilidad, de los datos, de la variabilidad de predicha, en función de la variabilidad, de los datos, de las variabilidades predictoras, todo que hace, los cojones, ir a una reunión, y decir, eh, que mira, es que esto me explica la variabilidad, de los datos, yo no sé por qué pasa esto, lo que te digo, es que cuando crece una, en paralelo está creciendo la otra, no hay relación causa-efecto, yo no estoy diciendo, que el que compra, el que se taja cerveza, se pone pañales, ni que se lo van a dar al niño, ni nada, simplemente digo, que en el tiempo, está sucediendo eso, entonces, aprovechate de este dato, que yo te doy, porque estamos explicando, un modelo de negocio, que te conduce a éxito, entonces, a ver, mirad aquí, esto no es una relación, respecto a la gente, se gasta más dinero, en mascotas, en función de los abogados, que hay en California, o sea, la gente está en plan, joder, otro abogado más en California, me voy a comprar un lolo, ni de coña, o en vez, el menú dice, joder, más iguanas que venden, por lo que me hagan abogado, y mi opinión era ser, dibujar el plástico, no, coño, o sea, pero ves, es un patrón, que existe, y este dato, te sirve para, usar estas variables, de una determinada forma, y combinarlas, para luego a lo mejor, en función de la otra, o a lo mejor hacen una venta cruzada, o yo que sé, hay cosas, a ver, aquí la correlación es menor, pero mira, vamos a empezar por esta, vamos a seguir por esta, porque el número de gente, bueno, vamos a decir que el balcón, y el número de películas, de Nicolas Cage, bueno, pues hay una correlación, esa correlación es menor, pero fíjate, no creo que la gente se tire por el balcón, por ver una película de Nicolas Cage, o no creo que Nicolas Cage, la hay que ver, porque somos todos modos del balcón, y no lo sé, pero, pero ahí está, es un dato que está ahí, lo veis, y ese es el paraíso de los ratos, y luego de arriba es la bomba, porque de arriba, yo ya no sé, ahí hay una correlación inversa, o es decir, veis que cuando crece una, decrece la otra, y además van totalmente simétricas, entonces a ver, no creo que pase lo siguiente, a ver, voy a poner este orden primero, las abejas no están pensando, joder, los chavales, macho, les están pillando menos, de arrestos, por posesión de marihuana, voy a tener que hacer más mierda, que cabrones, que no me hacen trabajar más, no creo que eso pase, pero ojo, y nos dicen que los chavales no se chutan miel, y es, joder, este año no hay miel, o me chuto con el agua, y eso es lo que dice esto, oye, aquí está, eso, no hay relación causa-efecto, pero eso me viene a decir, que acabo de encontrar un patrón, hay más, vale, esto está repleto de, repleto de cosas, mira, por ejemplo, el número de piratas, con la temperatura media global, claro, no creo que los piratas se han rotinado porque tenían calor, pero, pero ahí está otra, vamos a ver esta, bueno, esta sí, sí, esta es una más, aquí tengo los datos, pero está mola huevo, está mola huevo, no me lo creo, o sea, no me lo creo, no, me refiero a que, ¿qué puede pasar en este mundo que ya no haya pasado? o sea, primero es de verdad, la gente se muere enredado en sábanas, eso lo primero, eso pasa, o sea, cuando veis a alguien que haya muerto enredado en una sábana, pues parece que pasa, y resulta que eso, el número de muertes, tan desgraciadas como esa, va totalmente pareja a el consumo per cápita de queso, entonces la historia es que cuando me comáis queso no vaya a ser que os ahoguéis con la sábana, ¿vale? o al revés, cuando coloquéis a alguien que se muera ahogado por la sábana, la osicestina a comer queso después, ¿vale? aquí hay cosas que dices, hostia, hay mucho dato, hay mucho dato y mucha interpretación y luego eso, tendrá una, una otra, bueno, esto espera, porque me he saltado una, espera, me he saltado esta, que está molada, mirad, sin vergüenza de DiCaprio, o sea, un poco, esto es real, Leonardo DiCaprio, a medida que iba cumpliendo años, mirad, veis, esta es la edad de DiCaprio, va cumpliendo años, caso a las novias de DiCaprio, mirad, cuando las deja, cumple 25 las deja, cumple 25 las deja, no sé, no sé, no sé, y eso lo sabíais, no, pero oye, las echas, las echas, las echas cuentas, a ver, si apretas una cuenta, la entrevista es muy sencilla, y eso, pero a ver, oye, este tío, se ha pasado, no sé, y salió en la COVID-19, ya no sé qué, esto, pues, en Madrid siempre es mejor, el vas a siempre el pedador, el alimento del pedador, y ya está, ¿no? Bueno, a ver, y bueno, está, no sé, todos somos de este país, ¿habéis nacido fuera de este país? ¿Sí? No sé, ¿de qué? ¿Cuántas? Dos, tres, cuatro, cinco, por lo menos, ¿veis vuestra bandera? O sea, ¿acertéis saber vuestra bandera? ¿Sí? Traducid, traducid los ejes, o sea, estoy un poco erótico hoy, pero, ¿venís 6 en pulgadas? Damaño del rascación más alto del país, ¿qué viene a decir eso? Cuanto menos altos son los rascación de un país, ¿qué pasa que lo digas? Pues más, más longitud, y viceversa, o sea, yo no sé, en Shanghai, he visto los rascacións que tienen, de hecho, está la zona aquí china, si no te lo he visto. Bueno, aquí cada uno busca, bueno, en España estamos aquí, ni una cosa ni la otra, pero, sí, tenemos el edificio más alto aquí, será uno de las puertas, ¿entiendes? A lo mejor, o el trópolo este que hay venidor, pero bueno, yo no entiendo, pero esto es real, Pues a ver, esto son primeras coñas que hay acerca de datos, lo mismo, veis, este es el bajo ser recuadrado, mirad aquí, aquí esto es tanto mayor, cuanto más es la velocidad de conexión a internet, y luego, haces lo mismo para la tasa de asesinos, y no es una que por contrario, ¿vale? Entonces, no le deis, no le deis muchas más vueltas a, no le deis muchas más vueltas a, a eso, porque, si os digo que no hemos usado fórmulas, pero luego, cuando desgran las fórmulas, cuando desgran las fórmulas, y dices, joder, qué valor, qué valor más interesante tiene este dato, qué procedimiento, con estas fórmulas, que pueden ser diferencias estadísticas, vaya a ver cómo sería, pueden ser diferencias estadísticas, y has calculado un intervalo de confianza, que te dice, cómo inferir cierto valor, has hecho un contraste de hipótesis, para saber cómo defiable es una afirmación, que estás haciendo, has hecho un modelo, que puede ser un modelo de regresión lineal múltiple, un modelo de regresión logística, un random forest, un árbol de decisión, una red neuronal, un SVM, un KNN, un K-medias, hay millones de cosas, y veis como todo está supeditado a un dato, y ahora ese dato, es, vale, yo tengo que entender esas fórmulas, tengo que interpretar este dato, y luego tengo que tener la capacidad, o sea, son tres cosas, entender las fórmulas y ejecutarlas, interpretar el dato, y saber que va acorde a lo que te han pedido, y después, explicar todo eso, cómo explicas lo que es una puerta, todo el mundo sabe lo que es una puerta, la verdad, de hecho es esa, si lo tenéis que poner para un papel, ¿un papel que? Ni Dios acierta, ni Dios, entonces claro, también hay que saber cómo explicar qué es una puerta, porque en teoría no te entiendes, bueno, este es el último, la última cosa friki, porque ahora a ver, llevamos una hora, era un meetup recreativo, que consistía en, o consiste, porque ahora vamos a seguir, pero consiste en, a ver, a mí me dijeron, no hay media, entonces mira, una hora hablando, ya la veréis la otra vez, si alguien se quiere quedar, que se quede, porque vamos a hacer un programa en R, para que aprendáis a limar, claro, alguien dirá, me iba a ir, pero fuera que me quedo, porque me hace falta conocer la clave, por eso os pongo esto, es que hasta el amor, está modelizado, o sea, estas ecuaciones, te conducen a explicar determinadas cosas, entonces, vamos a ver, bueno, no sé si tenéis Facebook, pero veis, cuando publicas mucho en Facebook, estás a lo que das, ya tienes el turbin, y ya, eso no lo digo yo, lo dicen los otros, y veo con vuestra risa, que decir, no, me ha pasado, me ha pasado, y me ha pasado, y me ha pasado, porque como me viene solo, pues, 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 bueno, vamos allá, hemos, ha pasado una hora, si alguien tiene alguna duda acerca, a ver, era, ya os he dicho, recreativo, sin brazos no hay paraíso, pues, mirad todas las cosas de las que hemos hablado, hemos hablado de amor, hemos hablado de abejas, hemos hablado de percebes, y como tienen el mango los percebes, ¿no? Entonces, sí, sí, muy bien, y funcionan mareas, tan loro, o sea, hemos hablado de cosas que, efectivamente, las matemáticas se explican, y bueno, pues, a fin de cuentas, aquí en el máster, lo que hacemos es eso, describir qué está pasando, y ahí tenemos muchas fórmulas de estadística instintiva, que nos permiten describir, valorar la redundancia, qué está pasando, modelos, para predecir qué va a pasar, y luego tenemos un toque de interpretación de negocio, de decir, fíjate cómo te desenvolverías tú en una reunión, cómo, si os dais cuenta aquí, a ver, hoy es el primer día en el que proyecto, bueno, es el primer día, son muchos, muchos, muchos años ya, pero me refiero a que es una clase, o una charla un poco especial, porque estoy proyectando mucho, en las clases, es siempre, mira, ejecuta, mira, tenéis esto, venga, seguimos, mirad, otro dato, mirad esta fórmula, la aplicamos ahí, plas, 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 entonces, bueno, esto era porque es unidad, ahora, si queréis ver una simulación, de una ejecución de un modelo con datos eficicios, para aprender a ligar, y para aprender que cuanto más tajado vas, más bajas el nivel de exigencia, pues lo hacemos, o sea, llevamos una hora, me dijeron, hora y media, pues nos tiramos media hora ahí, el que se quiera ir, que se vaya, o el que quiera preguntar, que me pregunte cosas más, o bueno, lo hacemos después, pero, a ver, yo me explico, obviamente, uno de los, voy a hablar propiamente del máster, uno de los alicientes del módulo en el máster es, bueno, obviamente, el objetivo es la estadística, la estadística aplicada, pero claro, eso, ¿con qué? con una calculadora, con un papel, lo que tenemos que hacer es usar software, y ahí entra un jugo R, que es el software estadístico mejor, no sé si habéis dado a usar R, supongo que habéis hecho algunos finitos ahí, de cursos en Coursera, en Datacamp sobre todo, en lo que sea, pues si lo habéis hecho mejor, aquí lo vamos a ver en un modo más rotundo, hay un primer módulo de dos clases en el que se hace una introducción, y luego yo en mis cinco clases voy a tope con esto, y esto es un lenguaje estadístico, ¿vale? O sea, tenéis que saber muchos, tenéis que tener avanzados conocimientos de estadística, para escribir todos los datos, y hablar de todo eso que he hablado yo, o sea, esas gráficas, ¿cómo se hacen? Esa fiabilidad en la que hablo de, mira, pues tienes no sé cuánto porcentaje de acertar, este modelo, ¿cómo se construye? ¿Qué peso le das a una variable? ¿Por qué esa variable y no otra? ¿Por qué una variable tiene una importancia para predecir el valor de otra? ¿Por qué todas juntas son efectivas? Y, quitando una, es todavía más efectivo el conjunto que queda. ¿Qué es un p-valor? ¿Qué es un contraste hipotecífico? ¿Qué es el test de Shapiro-Wills para detectar la normalidad? ¿Por qué tengo que evaluar la autocorrelación de los residuos en un modelo lineal múltiple? ¿Veis? Quiero también dejar vuestras dos, unas dosis de, cuidado que esto se pone muy técnico, claro, si entro así en el primer momento, decís, joder, qué cosa más rollo, o sea, preferible aquí las abejas y los gráficos estos, pero claro, me gustaría también transmitir un poco de borrea técnica para que veáis que, a ver, el máster es efectivo, o el módulo es efectivo, este o el que el otro, o sea, yo ojalá os juntaseis aquí, porque sé que síntomas hay, estoy contentos y nos conoceríamos más, pero si me pongo con confianza para hablaros, os diría, es una muy buena aventura si empezáis a pensar en hacer cosas de estas, porque el sector es muy interesante, es muy atractivo, personalmente se siente muy satisfecho y muy realizado, porque es una gozada para transformar datos, y lo vamos a ver ahora, y bueno, pues yo os invito a que lo hagáis, y si es en este máster mejor, lo ha dicho Luis de Sánchez, pero es la verdad, es para lo que lo digamos nosotros, digamos que somos, si no el mejor de los mejores, y eso es muy complicado, a nivel de España incluso, porque, y si me abonáis, no tiene mérito, o sea, no, no es que seamos los doctores y lo vendemos, yo no lo digo, y oye, pues habrá algunos que ofrecen unas prestaciones, mucho mejor es que las nuestras, no lo sé, lo que digo es que aquí hemos trabajado muchísimo para que la gente acabe contenta, entonces, por eso digo que no tiene mérito, porque si hay un trabajo por debajo, eso es lo lógico, entonces, si habéis adjunto a mi correo, escribidme, si queréis comentarme algo, pues hacerlo ahora y si no después, y si no, pues vamos a aprender algo, entonces, vamos, porque diréis, sí, todo esto, pero y, todo esto para qué, esto es un, un experimento que se hizo, yo, a ver, he cogido datos del experimento, es una, una tabla que está por ahí por internet, yo he metido más variables, y he tocado cosas, eeeh, eeeh, ficticio por supuesto, pero que, pero que fue un experimento que se hizo, eeeh, la gente sale, pues sí, salimos todos, ¿no? Entonces, tú sales, bebes, y ligas, puede pasar eso, ahora vamos a ver la tabla, entonces, imaginaos que se cumple eso, sales, bebes, y a salida de la discoteca, a la gente le preguntaban, yo he puesto también la tasa de alcohol, pues, le preguntaban, eeeh, eeeh, ¿cuánto has bebido? Y la gente decía, dos picas, lo que sea, vale, y has ligado con este chico, esta chica, mira, ahí hay un jurado, aunque no lo creáis, esto es verdad, ahí hay un jurado, van a evaluar el atractivo de este líder, que te acabas de echar, le ponían una nota entre 0 y 10, esto es verdad, o sea, lo creáis, esto es más coño, y esto puede ser, o sea, diréis, bueno, pero yo nunca voy a hacer un estudio de estos, digo, pero cuando tengas cosas, no sé qué sé, en biomedicina, te puedes dar una tabla similar a esta, y estás en un departamento de biomedicina, eeeh, marketing, energía, fraude, finanzas, lo que queráis, o sea, esto podría ser, justamente, las técnicas que se usan aquí, se usan por ahí, las técnicas, no los datos, los datos, insisto, son finquios, pero el experimento es real, eeeh, entonces, claro, era, pues mira, hoy se uso cuatro clínicas, y he ligado con esta persona, evalúenla, estos miembros del jurado, y el día siguiente te preguntaban, ¿estás contento con lo que has hecho? Porque es más chuto, y estabas contentísimo, pero ahora qué, y también determinaban si era éxito o fracaso, lo que se se arrepentía, bueno, pues todo eso, mirad, yo le voy a dar, a ver, no tenemos tiempo como para bloquear en el código, pero mirad, veis, esto se trata de que ahora yo tengo a imitarla, la voy a cargar, van a salir cosas, y se trata de que ahora todo esto, todas estas cosas, veis, brum, 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 y ahí va a salir, cuanto más tajo, más, más bajas el nivel, son más tajados los británicos que los españoles, pasa algo, si luego menos, me he gastado mucho en función de lo que quería tirar, ya iré moviendo, el cocter, mira, bueno, esto no falta, mirad, mirad aquí, a ver, a ver, un poco por poneros en antecedentes de momento, tabla global, vale, aquí, mirad, esta es la tabla, y ya ha habido un arquitecto, que te ha, ya ha habido un arquitecto, que te ha, nutrido de datos, aquí 47 datos, que lo recordar, pero bueno, 48 filas, y si yo por 18 millones, me lo trago igual, o sea, esto es bit data, vale, 48 millones, si me da igual, si lo voy a procesar igual, aquí para ahora, que sea cómodo, y encontremos al chuzo que ha ligado, pues lo más cómodo, si vamos por 48 millones de filas, pues lo perdemos aquí, y mirad, pues esto es, hola, mira, cliente o persona número uno, encuestada, y que ha ligado, es una chica, no ha tomado copas, ha ligado con alguien que es un 65 sobre 10, oye, pero está mal, no sé, tiene 29 años la chica, está gastado 12 euros, es italiana, ha soplado y ha dado esto, no me acuerdo, va a hacer copas, pero a lo mejor medio vino de la cena, considera el día siguiente que sí ha ligado, y ya está, este uno es que ha llegado un sí, vale, y así esto, veis esto, es una encuesta con datos, son datos, o sea, si datos no hay paraíso, aquí está paraíso, aquí están los datos, y ahora, ¿qué podemos sacar? A que saco la probabilidad de privado, a que saco conclusiones tipo, eh, creo que bajas el nivel, y ahora, ¿cómo se lo explico a una mierda? Porque claro, les puedo decir, Misa, pero ¿cómo soy convincente? Bueno, pues vamos a ir, mirad, eh, mirad, bueno, de aquí, ¿qué os puedo enseñar? de momento esto, aquí por ejemplo, a ver, ¿veis? esto es código que hay que aprender, y esto lleva unos procedimientos estadísticos que hay que saber, porque ahora no es el momento de profundizar y decir, mira, pero por ejemplo, si yo ahora hago esto, y sale esta gráfica, ¿alguien me puede interpretar esta gráfica? Y a partir de aquí empezamos, entonces, aquí hay datos, es decir, aquí, mirad, esto, esto está midiendo el atractivo del libre, ¿vale? esto está midiendo el atractivo del libre, entonces, digamos que aquí hay un montón de bolitas, mirad, en la diapositiva, hay 48 registros, 24 chicos y 24 chicas, ¿vale? Pues cada chico, diga una chica y cada chica con un chico, podría diga chico, chico, chica, chica también, pero por hacer que aquí haya 24 chicos y aquí 24 chicas, vamos a hacerlo así, ¿vale? Entonces, aquí habría bolitas, y estarían más arriba, cuanto más atractivo tuviera el chico que ligó con cada una de las chicas, ¿lo veis? ¿Lo veis? Aquí, por ejemplo, dices, vale, pues las chicas se mueven en una franja así, hubo una, que se quedó, bueno, aquí está el 50%, porque esto es un diagrama de cajas, que hay que saber que aquí hay un 25%, aquí hay un 25%, aquí se ha bajado y ha subido el nivel para detectar si hay una chica que se ha conformado con el más feo, o que si aquí hubiese habido una chica, pues, mira, esta chica se ha conformado con el más feo, con un tío que tiene 38 de atractivo, pero no lo hay. Entonces, claro, dices, mira, pues aquí me queda totalmente claro, aquí me queda totalmente claro que las chicas tienen un nivel y que está claramente decidido aquí, en esta franja, o sea, entre 55 y 65. Claro, mira que aquí hay dos campeones, mira. Bueno, ¿y este qué? Hasta ahí sabe que da igual lo que haya, pero hoy borreo, hoy borreo, pero por mis, por mis, mal, no voy a decirlo, pero este borrea, y luego este es un genio, si soy el más guapo, puedo estar al más guapa, y esta es la más guapa, ya está el más guapo, lo más, como los tíos somos todos feos, pues mira, ¿veis? Primera conclusión, las chicas son más guapas, eso está claro, de repente, las chicas son más guapas, y cuidado que aquí hay muchos robesabas, en un click, acabo de decir, cuidado, cuidado que ya se lleva el tema, ¿vale? Bien, a ver dónde estoy ahí, más cosas, pero no influir a las guapas o más, porque recordad que tengo una variable que es, oye, que es un chuto, insisto, en el máster aprendemos a programar, aprendemos a sacar parámetros, y hacer contrastes, test, mucha fórmula matemática, y esto lo hacemos a mano, y metemos fórmulas, y vamos viendo toda la traza, y luego llega el final, y hacemos, mira, y cuando lo ves así, dices, hostia, pues ahora he visto toda la traza del dato, he visto todo el viaje, he hecho un modelo que prediva, cómo voy a ligar, y si encima ahora lo que lo he dibujado, hostias, me explico, cero copas, dos copas, cuatro copas, ahora he partido la tabla de tres, 16 cada uno, ¿vale? Pues mira, con cero copas, la gente pone el nivel a esta altura, o sea, yo he tomado cero copas, pues voy a ver si digo con alguien, que, oye, mira, tiene un 65, un 68, un 70 en promedio, entonces, cuanto menos copas tomo, pues mira el nivel, por fin, oye, dos copas, pues oye, dos copas como que, como que tampoco bajo el listón, porque sigo optando a un volumen, a una franja que parece que es, parece que es la misma, ¿no? Ahora, veis, el tercero y dos copas parece que el nivel no baja, mira hasta partir de la tercera, como está la clase, o sea, a partir de la tercera le dices, yo, pon lo que haya, porque ya vas chupo, como la deja, ya estáis viendo una correlación, igual que lo digo, y la estás viendo ahí una correlación, de vaya la gente, cuanto más baja el nivel, y no lo dice nadie, lo dicen los jueces, o sea, el jurado que está fuera esperando, entonces, veis, aquí están diciendo, cuanto más bebes, más bajas el nivel, y ahora mezclo todo, hemos dicho que los chicos parecen comer babas, hemos dicho que cuanto más bebes, más bajas el nivel, está la clara lo que iba a pasar por, y si eres chico y bebes, pero mira, chica que toma cero copas, ahí viene el nivel, chico que toma cero copas, encima vamos de chulos, porque yo soy chico y bebes copas, que no he bebido, yo soy chico y bebes, chica que bebe dos copas, entre dos, y bebes copas, pues nada, chico, casi que nada, y yo como os dicho antes, tres copas, la tercera ya te mata, la tercera ya te mata, pues mira a las chicas, a las chicas no tanto, o sea, porque las chicas siguen a un nivel que, oye, sigue malo, mira los chulos, el tío que toma tres copas, ya va a caminar el fracaso, porque ya dice, ya está, ya le he ido, ¿no? Más, porque dices, joder, no contento con ello, eh, bueno, aquí tengo más cosas, porque aquí, por ponerlo más bonito, pues vendemos términos, así que son muy fáciles, esto lo vemos en una clase y se acaba, luego vendemos términos mucho más, mucho más, eh, sofisticados y más avanzados, pero esto lo hacemos a la primera clase y vista, y esto, pues a lo mejor os suena, ¿vale? lo digo por curiosidad, porque va a tener una estadística descriptiva, mira, por ejemplo, cosas avanzadas, hay que hacer un test de sapiro, esto ya me pongo friki, un test de sapiro que mide, o que contrasta la posibilidad de que una distribución sea normal, es decir, que cumplan los determinados requisitos, eh, listograma, digamos, que queden unas proporciones en torno a la media, que queden, respecto de la media, y x veces la definición típica, unas proporciones, eh, que tengas pocos en un extremo y pocos en otro, y luego se acampane, y se acampane con una asimetría igual a cero, y una puntosis igual a cero, o próximamente a sus valores, bueno, entonces, veis, hay que hacer unos test más sofisticados, también vemos fórmulas, vemos cosas, eh, pues eso, avanzadas, pero a fin de cuentas, luego nos pasamos en una cosa que se llama P-Valón, que te mira la probabilidad de que haciendo una hipótesis que consideras cierta, pues se dé lo que en realidad realmente tienes, entonces, esas cosas son las que, luego vas aprendiendo, vas plasmando aquí, o sea, vas aprendiendo el contexto, vas echando las cuentas para sacarlas, luego lo plasmas aquí, sacas el valor e interpretas, ¿vale? Entonces, pues mira, eso supone este hipótesis, claro, ya tenemos, pero bueno, por ir un poco rápido, eh, vamos a ver lo mismo, vamos a ver cosas similares, ay, no, espera, vamos a ver cosas similares de, de, chicos, chicas, chuzos, chuzas y demás, mirad que esto es, cero copas, dos copas, cuatro copas, ¿vale? Por simplificarlo, puse cero dos cuatro, mira, cuando tomas cero copas, mira el atractivo, las chicas, ah, no, perdón, cero copas, dos copas, cuatro copas, ¿vale? es más que cero de marzo, tengo cosas a la leyenda, pero mira, cero copas, una chica con cero copas, mira dónde pone el nivel, y un chico con cero copas, mira dónde pone el nivel, ¿no veis? Vamos a poner chulos, una chica con dos copas, mira, baja el nivel un poco, pero el chico con dos copas, es poco, y dice, no, no, que yo voy a tope, ahora, ahora, ¿cuánto clico? ¿Veis como, es la bomba esto, cuando dices, oye, tres copas, la chica baja un poquillo el nivel, mira, la hostia de los chicos, o sea, ya es, con tres, cuatro copas, yo ya, yo ya, o sea, aconfonante, y estos son datos, que están ahí, y me sirve a esto, ¿no? Ah, bueno, y luego esto, porque aquí lo vemos igual, aquí ya no parto con chicos, chicas, sino que parto con copas, pues mira, con cero copas, y estos son chicos, chicas, y veis como volvemos a lo mismo, chicos, con cero copas por encima, y chicas, con cero copas, pues también muy arriba, mira, mantengo el nivel, las chicas incluso lo suben, pero mira, cuando bajamos con cuatro copas, mirad los tiros, como bajamos el nivel, y bueno, ¿por qué todo esto? Pues porque luego, bueno, ahí, mira, cense, intervalos de confianza, que te dicen, bueno, en un momento, mirad, esto lo vemos con bastante profundidad, eh, son intervalos de confianza, de forma que si el cero está contenido ahí, puedes asumir que la media, la media de la diferencia, eh, os lo diré, es poder, la diferencia de medias está contenida en el intervalo de confianza, y eso quiere decir que hay un comportamiento similar, dicho de otra forma, es, si aquí, el cero no está incluido en el intervalo de confianza, ya os digo que esto son cosas más técnicas, pero, mirad como esto lo tiene un bolina, mirad, cuando tengas intervalos, que no cortan al cero, quiere decir que hay una diferencia significativa, entre las medias de estos dos grupos, ahora, ¿qué estás midiendo? Pues mira, estoy midiendo la tasa de, ¿qué estoy midiendo? Espera, que lo ponemos ahí, bueno, estoy midiendo la tasa de alcohol, coño, ¿vale? Punción de la nacionalidad, la tasa de alcohol, estoy midiendo, ¿vale? Entonces mirad, a ver, que esto tiene, no es el momento de meternos en detalle con las fórmulas, sin empezar a calcular, pero mirad como esto lo tiene un bolina, es, mirad, vamos a deciros al de la cordata, al de la primera, del primer minuto, es, mira, te lo voy a explicar con un bolina, o sea, si la línea no toca a esto, quiere decir que ahí no están cero, si no están cero es que la diferencia de medias no es cero, si dos cosas restadas no dan cero es que no son la misma, por tanto, estos grupos tienen medias diferentes, ¿medias de qué? Estoy midiendo tasa de alcohol, pues mira, cuando tenga una pareja, cuyo intervalo de confianza para diferencia de medias no corte esto, querrá decir que las medias son diferentes, por ejemplo aquí, Italia y Reino Unido, por aquí, italiana, británica, por aquí, ¿qué quiere decir? Pues que los italianos y los británicos se chuzan estadísticamente diferente, el británico se chaza, se chuzan mucho más que el italiano, claro, no se ha jodido, y que era algo guapo, y no se ha crecido, o sea, no se ha crecido, no le hace falta palidad, lo estamos viendo, si el nuevo británico se tiene que chuzar, ¿vale? Y eso también pasa con británicos y suecos, ¿vale? Y eso es, estadísticamente yo puedo llevar una fiabilidad del 95% para afirmar que británicos, los británicos se chuzan mucho más que los italianos y los sueños. ¿Y veis cómo eso ahora tiene la interpretación de negocio de la hostia? Ahora, claro, aquí estamos haciendo la coña del libre y demás, pero eso tiene una potencia abismal, y eso me sirve para ahora discriminar una variable u otra, y empezar a hacer una secuencia de datos, o sea, una secuencia de cálculos con datos, para hacer un modelo. El modelo, pues mira, lo ejecutamos y acabamos, porque mira, el modelo es este, mira, os lo pongo aquí y es, no sé si estáis pensando, pues mira, yo soy chico, tengo no sé cuántos años, y quiero saber si voy a ligar, y después mira, cuando vengas aquí, ya va a ser, ay, bueno, no me lo ha dibujado, no, espera, a ver, un momento, me lo dibujes, ay, no, no, espera, aquí, aquí, y aquí. Ah, y se ha quedado la leyenda abajo, da igual, pero bueno, bueno, pues esto es una regresión logística, no sé si a alguien le puede sonar, pero en realidad, a ver, pues como introducción de una forma así, pues mira, está la regresión lineal múltiple, no es posible, regresión lineal múltiple, regresión no lineal, polinómica, exponencial o olímpica, lo pasamos a la logística, luego ya tenemos modelos más avanzados, porque están, como os decía, por la decisión, redes neuronales, SVM, vectores de soporte, KNN, los retiros más cercanos, el K-media, el K-medioides, infinitos, algoritmos de clasificación, de ranking de variables, el RULT, el BOE, cosas que dices, joder, eso lleva mucha matemática por debajo, y esas matemáticas son las que queremos, luego llevar a un terreno de, venga, con software me lo monto, y me saco interpretaciones tan rotundas como estas, es, ¿cuánto coño me he pedido? Coño, o sea, vamos a ver, das al alcohol, dame tu tas al alcohol, y mira, verde es que vinaste, rojo que no, y ahora estás, tanto más para allá, cuanto más chuto vas, y ahora yo soy capaz de matemáticamente poner una curva, esta es la leyenda que se ha quedado ahí porque no tenía espacio, pero esta es la leyenda, y ahora soy capaz de meter una curva, o sea, fracaso en rojo y verde éxito, esto es una E, la codificación ha quedado ahí un poco bañada, pero dice, vale, fracaso éxito muy bien, aquí están los que han pillado caso, y de verdad han considerado que no se arrepentían de esa noche, y los que sí se arrepentían están aquí, entonces veis, soy capaz de meter una curva, esa curva tiene unas propiedades matemáticas para que aproxime bien los verdes y los rojos, de forma que yo la llevo y digo, sopla, soplas, tienes 0,30 de tasa de alcohol, y el vale, pues mira, con 0,30 tienes una cobrilla vivante, 0,40, lo que toque, un 40% de probabilidades, y aquí ya ves como, pues este tío, o esta chica, es lo peor de lo peor, o no, perdón, espera, no, este, este, este es el mejor de la vida, porque este barro chuzo ya me ha cagado, pues este, 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 joder, te ha chuzado para nada, y sin embargo aquí estoy yo, aquí estoy yo, me chuzo, y digo, no, ojalá, igualita siempre, o sea, no, ojalá, no, ya me he retirado de su mundo, ya estoy emparejado, pero, en mis épocas, pues yo querría ser este, pero ahora es que, pues, o sea, nadie crea ese, pero, no, no estoy mintiendo yo, yo ahora es que, pero vamos, entonces, veis, esto, son técnicas que te llevan a escribir el dato de forma muy eficiente, muy efectiva, muy coherente, muy matemática, de mucho valor, con una secuencia de pasos totalmente razonados, y con una rigurosidad y una solidez que, nos permite ir a cualquier departamento de análisis y decir, mira, es que el machine learning famoso, el big data, o el big data se apoyan a ese machine learning famoso y ese machine learning es estadística, entonces, en base a todo esto que yo puedo recoger, si aplico matemáticas, pues, le doy un peso a las variables, le doy una fiabilidad a todos los razonamientos, pues, pues, estos son todos consistentes, pero no, pues, y ahora el resultado es como son estadísticas, entonces, te tengo que acompañar todo de una fiabilidad, de una fiabilidad. Te digo, no te puedes cambiar, te digo que variable va a ser totalmente definitiva, para darle el clavo, otra que no va a perder su interés a pesar de que tú creas lo contrario, entonces, se trata de un proceso de años de entrenamiento personal en cuanto a saber qué modelos son los mejores y qué variables son las que de verdad resultan significativas, y también en el mundo del sector, porque el sector, al fin de cuentas, estéis en fraude, o sea, por el fraude se usan las redes neuronales, mucho más, a lo mejor en otro sector, pues, se usan modelos de transición simples, y ya está. Eso es lo que compone una trayectoria de años, y ojalá, bueno, habréis empezado vosotros, obviamente, estaréis trabajando en este mundo, pero si es el River Master que hacéis, alguien dirá, no, pero yo era el último, me jode, pero, porque claro, lo vas a hacer 8, pero, si es el primero, que sepáis que es un buen inicio para meteros en un mundo de, de cosas que, apoyados en una, en un razonamiento matemático, y en una solidez científica abismal, pues, os lleva a hacer cuestiones de estas, aquí, porque estamos previendo la probabilidad de ligar, pero, y la probabilidad de contratar un seguro, la probabilidad de pagar un, un dinero, la probabilidad de abrir un correo, la probabilidad de que lo ofrezcan venta cruzada, la probabilidad de que no sé qué, anda, que no hay cosa, vale, la probabilidad de que, bueno, pues un dato sea el que es, casas de apuestas, me estaba olvidando un, un terreno en el que, wow, hasta la cosa que arde, la cosa de apuestas sería, ¿esto? ¿Por qué? ¿Por qué una apuesta está al 4,15, y no al 4,16? ¿Por qué 4,16 ya repercute en lo que sea? Entonces, claro, todo eso lleva por la fundación, y como os acordaréis, pues el título, aunque eran dos, sin datos, no hay paraíso, pues fijaos, todas las cantidad de cosas que hemos visto, pero lo principal era, pues lo he calculado, eso significa, mira, si yo digo esto, ¿por qué por detrás una solida matemática y analítics? Y lo hemos calculado. Bueno, ¿por qué lo he calculado? Pues porque lo he calculado, la fase de Newton, yo me la he adueñado hoy, pero en realidad es la fase que nos sube la analítica.